Llega la inspiradora historia que cautiva al mundo. Nadie debe saber de la existencia de esta niña. A un alma inocente. Voy a reunir al padre con su hija. Primero deberá matarme. Le arrebatan su destino. ¿Por qué no te presentamos a Mehmet de Miratajan como su hija? Hijo, es todo tuyo. Pero el amor. Lo siento, pero me entiendes con tanta exactitud. La lealtad. ¿Quieres a Efsun? Aún si te lastimaron. Efsun nunca haría algo así, es mi hermana. Y la traición. Bajar. La motivan a recuperar su vida. ¿Trabajarías en nuestra compañía? ¿Qué? Me robó mi vida. Lunes a viernes, 5 pm. En Imagen Televisión.